¡Lleva se llama el canto del pescador! Un viejo marinero para su vida mandalera A los niños del pueblo, un cuento legendario ¡Lleva! En este pueblecito de marineras brindas Y noches encantadas A los niños del pueblo, un cuento legendario Un viejo marinero para su vida mandalera ¡Qué bonita cumbia! Un cuento legendario En este pueblecito de marineras brindas Y noches encantadas A la de un joven muy pobre ¡Lleva! 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 ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Ah, mi joven, mi joven! ¡Tan pobres y pescadas! ¡Qué cielo era! ¡Eso es el apeto del pescador! ¡Eso es el apeto del pescador! ¡Ahí! ¡Se dice que una noche! ¡Vaya a parar! ¡Más profundo! ¡Sobre la arena blanca! ¡Cantrito! ¡Un grupo de sirenas! ¡Cantrito! ¡Eloque guante el fondo! 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 ¡Creía que soñaba! ¡Al ver en un castillo! ¡Con ruido no vicio! ¡Donde tienes esperti! ¡Hay una pincelita! ¡Muy linda lo esperaba! ¡Sentada! ¡Sentada sobre un trono! ¡La gente le sonido maquicerio! ¡Ella tomó sus manos! ¡Y por arte de matias! ¡La gente le sonido maquicerio! ¡La gente le sonido maquicerio! ¡La pini de Cienciampa! ¡Solvaba un viejo marinero! ¡En la playa contaba! ¡A los niños del pueblo! ¡Un cuento de brindarios! ¡En todos los días! ¡En este pueblecito! ¡Que bonitas ciencias! ¡De noches encantadas! ¡A los niños del pueblo! 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 Con ruido de mi plaza Hay una princesita En la playa contaba A los niños del pueblo Con publicidad de Roig Vamos a bailar Vamos a bailar Que se defiende el chiquito No, no, no No, no No, no Buenas palmas, que palmas Las ha perdido en esas Con princesa de Roig Buenas palmas Buenas palmas Buenas palmas Sobre el aire Esto es para plato Un globo de sirenas La tolada Y su esposa Se los llevó al temblor Del hasta su lezazo Y cuando vio los ojos, creía que soñaba Yo merece el desafío Pañéseme para el país Falle una princesita Pero no está el técnico de ahí Ya no esperaba Sentada con un trono De peor la margará Y señor Y por hacerse de máquina Los príncipes de la paz Las primeras que cantaban Tomaron los narices Era lo que anunciaban Que la linda princesa Llevó en chingatada El tronco al imperio El relicio de gala Unido de sensación para el país De salud En toda la comarca Mientras el más cantaba Y perdido el cuadrito Y el joven creía Creía que soñaba Y fue por mucho tiempo Feliz bajo la caja La historia del marinero La diosa terminada Y los niños se fueron Contentos en sus casas Aquí está para el tío De la princesa La familia es milenaria De la princesa La princesa La princesa De marinero La princesa La princesa Y noches encantadas Esta es la Padilla Manía Padilla Manía